...decidimos no presentar legisladores y sin tener un solo legislador en el Congreso nos dijeron es imposible lograr la Asamblea Constituyente porque el Congreso se va a oponer y dijimos nosotros vamos a gobernar con el pueblo ecuatoriano, directamente con la ciudadanía si es que el Congreso nos boicotea, efectivamente por el pecado de querer hacer la consulta popular para preguntarle a la gente, al pueblo ecuatoriano si quería o no la constituyente, imagínense que es más democrático que eso por ese pecado como el Congreso no quería ni siquiera la consulta popular, ni siquiera eso, peor la constituyente yo estoy de acuerdo que si se oponen a una constituyente vamos a una consulta y ellos votan por el no y hacen propanda por el no, acá no querían la consulta, querían negarle a la ciudadanía el derecho fundamental que tiene una democracia que es el derecho al sufragio bueno, por decir, vamos a la constituyente, ya antes de ser presidente cuatro diputados ya han pedido mi destitución así fue la oposición con la que tuvimos que enfrentarnos, creo que se fue de nuevo esto, verdad entonces, pero bueno, seguimos adelante con bastante suerte encontrando gente decente en el camino pero sobre todo con la movilización de decenas de miles de ciudadanos logramos que se realice esa consulta popular y ustedes ya conocen el resto de la historia el 15 de abril se le dio la paliza más grande de la historia democrática ecuatoriana al no el sí ganó con más de 7 a 1 al no, 82% de los ecuatorianos le dijo sí a la tesis del gobierno le dijo sí a la asamblea nacional constituyente pero no es lo único que hemos cumplido, de cosas tan sencillas como aparentemente tan banales aunque simbólicas, como reducir el sueldo del presidente que ganaba 8 mil dólares en una de las economías más pequeñas de la región, lo redujimos a la mitad y con eso se redujeron los techos en el sector público porque lo máximo que se puede ganar depende de lo que gane el presidente ahorramos 11 millones de dólares con esa medida y lo mandamos a subir los sueldos de los salarios más bajos del sector público pregúntenle a mi esposa si está de acuerdo que andamos endeudadísimos pero también así como había la tisuelda del sector público hay gente que gana, pregúntenle a un diplomático es una vergüenza lo que gana en cancillería bueno acá en el exterior gana un poco más pero en Ecuador ganan poquísimo, hay gente que gana 250 dólares entonces lo enviamos a subir los sueldos más bajos del sector público pero bueno esas no son cosas tan fundamentales pero por ejemplo se duplicó el bono de desarrollo humano y se lo dignificó nuestras élites decían el bono de desarrollo humano es una caridad asistencialismo nosotros dijimos no el bono de desarrollo humano es la remuneración del trabajo en el hogar de las mujeres más pobres de la patria ellas realizan un trabajo, cocinan, llevan a los niños a la escuela, al médico, etc. eso sí se requiere corresponsabilidad quieres seguir teniendo el bono ya vas a recibir no 15 dólares sino 30 dólares pero tienes que llevar al niño a la escuela, al dispensario médico, etc. está funcionando de maravilla se duplicó el bono de la vivienda ya se han dado más de 15 mil bonos en menos de 6 meses porque nosotros consideramos que la vivienda no es una mercancía es un derecho humano que tiene que ser garantizado por el Estado no nos importa gastar lo que sea necesario para que las familias ecuatorianas tengan un techo digno donde cobijarse se declaró emergencia, educación, salud, vialidad, agricultura entre otras cosas porque en verdad esos sectores estaban destrozados pero también porque era la única forma de acuerdo a la constitución y a las leyes de acceder a fondos que de otra forma estaban destinados a garantizar pago de deuda con decretos de emergencia la constitución me permite utilizar fondos donde sea menos de educación y salud entonces me he cogido todos los fondos que son para garantizar la deuda externa por eso los banqueros están trompudísimos en todo caso no nos interesa eso insisto, esto no es cosa a cualquier pelo de cochino en menos de 6 meses de gobierno el 15 de julio acabamos de cumplir 6 meses yo estaba acá en Europa con un presupuesto ya hecho pero con iniciativa, con creatividad, con voluntad política logramos por primera vez en historia dar libros gratuitos a todos los niños de educación básica aumentar el desayuno escolar de 80 a 120 días reconstruir 2.000 escuelas este año por supuesto hay 16.000 escuelas tenemos en contra todos los medios de comunicación que se crean omnipotentes a la banca, etcétera son los que siempre hacen ruido pero no representan a la mayoría la mayoría silenciosa gracias a Dios tenemos el más alto apoyo de toda la historia reciente democrática 85% de apoyo popular pero lo que les quiero decir es que estamos reconstruyendo 2.000 de 16.000 escuelas siempre podrán sacar la escuela que no está reconstruida pero se están reconstruyendo 2.000 escuelas este año y vamos a seguir en ese proceso hasta reconstruir las 16.000 obviamente no todo se puede hacer de golpe acabamos de hacer el incremento más alto de los últimos 25 años al sueldo del magisterio porque consideramos que si bien son importantes las escuelas si bien son importantes el desayuno escolar los libros las computadoras lo más importante en el proceso educativo son los maestros y mientras no se les pague más decentemente a los maestros mientras tengan que tener 2, 3 trabajos para llenar la olla sencillamente no habrá mejora en la calidad de la educación entonces son grandes sacrificios pero por algo que vale la pena que es la educación de nuestros niños en salud se hizo algo similar se declaró la emergencia hasta se triplicó la atención en los hospitales antes por la desidia por la indolencia se ponía la atención en los hospitales de 8 a 12 la gente tenía que ir 5 de la mañana a coger turnos hoy los turnos son de 8 a 12 12 a 4 y hay hospitales que tienen turnos hasta de 4 a 8 y ha aumentado en cerca 1.200.000 las visitas en estos primeros 6 meses a los hospitales públicos del país hay gente que en 4 o 5 años no había llevado a sus niños ahora por la facilidad si los está llevando estamos reconstruyendo toda la vialidad empezando 14 nuevas obras y aquí hay gente de Manaví por fin se va a construir el puente Bahía San Vicente si hay gente de Emeraldas por fin se va a construir el puente Emeraldas hasta China se va a finalizar la Guarumales Méndez etcétera en agricultura eso estaba destrozado ¿verdad? la URI a más cara del mundo porque la traían monopolistas entre ellos Álvaro Novoa con el grupo WON a 24 dólares se vendía el saco de URI lo estamos importando directamente y lo estamos dando a 10 dólares a nuestros campesinos estamos dando crédito al 5% de tasas de interés bueno se ha avanzado mucho pero obviamente es muchísimo más lo que se falta falta por hacer y un gran paso adelante se lo dará con la Asamblea Nacional Constituyente nosotros sinceramente durante la campaña dijimos que no creíamos que esa Asamblea tenía que disolver el Congreso Nacional después de 6 meses de haber sufrido ese vía cruce que se llama Congreso de ver congresistas que se venden al mejor postor acabamos de anunciar un caso pasamos mandamos al Congreso la ley de justicia financiera con el fin de controlar los intereses de la banca aunque no lo crean y aquí los belgas los extranjeros no lo van a creer pero en una economía dolarizada hay bancos que prestan a más del 70% de tasa de interés efectiva no lo crean es cierto hay muchas formas de esconder la tasa de interés real por ejemplo le dicen te prestas el 18% bueno está caro pero no tan caro pero 4% de interés de comisión anticipada si le prestaron 100 menos 4% y es 96 que le prestaron y ya no están pagando 18 están pagando 18 más 4 de comisión 22 anticipadamente y sobre 96 no sobre 100 más encima le dicen me vas pagando trimestre a trimestre ya no debieron 96 sino que debieron en promedio 30 porque pagaron poco a poco saquen las cuentas y algunos bancos les sacaban la cabeza con más del 70% de tasa de interés mandamos la ley de justicia financiera los bancos empezaron a comprar a todos los diputados me llamaron diputados porque querían hablar directamente conmigo les mandé supuestamente un asesor en verdad fue un capitán de policía y ahí tenemos las listas las peticiones de estos señores querían la presidencia de Petro Ecuador la dirección nacional de hidrocarburos la dirección ejecutiva de Dinatel por supuesto para robar y más robar entonces se está investigando ese caso en Ecuador pero es imposible tratar con un congreso así así que ahora si consideramos que esa asamblea de ganarla la ciudadanía tendrá que disolver el congreso y lo más pronto llamar a nuevas elecciones legislativas porque con ese congreso no vamos a ningún lado aplausos 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 el congreso Gracias.